Continúa la problemática de señalización en el barrio Las Ferias sin ser resuelto por parte de las autoridades competentes. De la misma manera, los parques en mal estado aún no han sido intervenidos. De la primera problemática, que fue acerca de la señalización de unos sectores que están en gran peligro en los diferentes sectores de Las Ferias, un documento que se erradicó el 5 de este mes de diciembre y hoy son 16 días, del cual no hemos tenido una respuesta positiva. Pese al erradicado del documento ante la misma Secretaría de Tránsito y también a la denuncia que se hizo a través de su medio de comunicación. Nos parece muy importante esta señalización por varias causas. Primero, son sectores muy vulnerables, de fácil accidentalidad, donde ya han habido muchas personas afectadas. Lo que queremos más que todo por estas fiestas, y ahora que se nos avecina el 31 de diciembre, es que al menos, miren un poco lo que muchas veces sucede en las ferias, que la gente por moverse en esas motos con hartas velocidades y los mismos carros, porque allá no se sabe quién lleva la vía, y esto es muy peligroso. Estos sitios, lo había dicho, que era por la calle, la carrera cuarta, con calle 42 esquina, luego por la misma 42 con carrera octava esquina, luego la misma 43 con carrera octava esquina, luego nos dirigimos a la 45, también con octava esquina, luego el parque de los novios, que es un romboi, que es de bastante peligro, y luego la salida de la institución educativa Renan Barco, la escuela como tal, y en ese romboi que también está ahí, cerca a la escuela, al colegio, que también es un alto peligro de riesgo, de accidentalidad, y el que está en el romboi del polideportivo. Entonces, son los sectores que nos preocupa para que haya una señalización. ¿Tenemos conocimiento de si de pronto el día 24 hubo accidentalidad o alguna lesión a alguna persona? Gracias a Dios, pues, no tuve ese tipo de información, pero ojalá Dios quiera que no haya sucedido nada, porque ya hay un documento erradicado, y sería como el colmo de que hubiera un suceso de esos cuando se está tratando de mitigar o buscarle una solución al tema, para que esto no suceda. Bueno, la segunda problemática eran los parques. Los parques estaban en muy mal estado, ¿se hizo algo al respecto? ¿Tampoco? Tampoco, pese al esfuerzo de la Junta de Acción Comunal, a ustedes, como siempre, tan servidores de nosotros para hacer este tipo de denuncias, sobre esos parques, que es lo único que tenemos en las ferias, el Parque de los Novios, famoso de los Novios, un sitio central donde la comunidad quería pasar un 24 de diciembre alegre, contentos, donde podía pasar un 7 de diciembre, un 8 de diciembre, algo que era meritorio de embellecimiento, de adecuación de poda de árboles, de limpieza de invernales, de pintura, uno no se explica por qué estas cosas no se hacen, y también al frente del CAI, que es un parque que hay ahí, está completamente abandonado, enmontado, y tanto los dos parques, por falta de alumbrado público, se prestan para que nuestros jóvenes vayan a hacer allí de la suya, de lo que ellos saben hacer, porque la oscuridad es el foco esencial para uno hacer cosas indebidas, como es consumir drogas, no estamos diciendo con esto que nuestros jóvenes todos son drogadictos, lo que estamos diciendo, que cuando suceden estas cosas, más que todo buscan, es la oscuridad, y nosotros hemos venido alertando este tema, y tengo entendido, que es lo que más me duele como presidente de la Junta de Acción Comunal, que hay un presupuesto, y está incluido el barrio de las ferias Parque de los Novios, está incluido el parque al frente del CAI, para su remodelación, para su adecuación, para su embellecimiento, para que todo sea como entorno a una salud pública, y esto duele, duele porque si hay un contrato, si hay un presupuesto, la pregunta es, ¿por qué no lo han hecho? Vamos a hacerle entonces nuevamente el llamado a las autoridades correspondientes, tanto de señalización, como de embellecimiento de los parques, para que vayan, para que miren, y por favor, hagan algo, por recuperar estos lugares. Claro que sí, las entidades que yo tengo conocimiento, es medio ambiente, me hablaron de la Secretaría de Servicios Públicos, yo sé que allí hay una doctora que ha venido colaborando con el barrio Los Andes, y si la doctora me está escuchando en este momento, vuelvo y reitero, mi nombre es Roberto Pérez, o el profesor Roberto, mi número celular 311-70-9879, lo que nosotros como Junta de Acción Comunal queremos terminar este año y que la gente pueda decir, al menos nos podemos sentar el 1 de enero allá, en Guayabar o algo, pero en algo limpio, algo que se merece en nuestras comunidades.